¿Qué es la celebración del Día Mundial de la Alimentación? ¿Qué es la celebración del Día Mundial de la Alimentación? ¿Qué es la celebración del Día Mundial de la Alimentación? ¿Qué es la celebración del Día Mundial de la Alimentación? Los disertantes que están invitados cubren esta cadena de valor de la alimentación en Esquel, entonces hay disertantes que representan al productor y obviamente que cocineros que son los que elaboran los platos que se llevan algunas veces en los restaurantes. Entonces hay nutricionistas, técnicos del INTA, que son los que trabajan todo ese proceso de los alimentos que llevan después a nuestras casas. Esta organización va a estar, digamos, la charla de debate va a ser, como dijo él, 17 de octubre a las 18 horas. El lugar va a ser en el Instituto 804, que funciona en la Escuela 179. Esa es Peña al 2.352. Contamos con la presencia de profesionales en la salud, la doctora Adriana Torres, que es médica cardióloga del Hospital Zonal de Esquel, la nutricionista Julia Contreras, que también es del Hospital Zonal de Esquel, el concejal Flavio Romano, que es médico y pediatra también, representantes del INTA, que va a estar Cristina Gallardo, representantes del CAPET, Natiello o el licenciado de género, y bueno, también con una vecina de acá de la zona. Y bueno, quedan todos invitados para el día lunes 17 a las 6 de la tarde en la Escuela 179. Bueno, la propuesta, el objetivo es generar una cultura responsable y saludable. Pueden informarse a través del Facebook, Esquel Come, hay un Facebook Esquel Come, y también hay una página ya oficial de Esquel Come, donde está el programa y todos los productores locales que van a participar en esa jornada. Así que se pueden informar a través de los medios virtuales.